Un punto suspensivo. Bueno, vamos a ir tirando pistas. Es uno de los candidatos del Frente San Juan por Todos. Es uno de los candidatos de la subagrupación Vamos San Juan. Y para quienes no siguen la comidilla política, esto es lo mismo que nada. Digo, ¿qué es la más? Es la subagrupación que lidera Uñac en fórmula con Cristian Andino. Y es Carlos Lorenzo, a quien le damos la bienvenida, como siempre. Bienvenido, Carlos. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, hay que seguir haciendo docencia con este tema, ¿no? De la ley, de la lema. Mira, yo te digo una cosa. Yo por ahí te voy a empezar a escuchar porque todavía hay cosas que se confunden. Este es tan complejo. Y uno intentó repetirlo, intentó repetirlo. Estábamos hablando de algo respecto de algunas declaraciones previas de Carlos Lorenzo en entrevistas en medios colegas. Y a mí me interesa empezar hablando de la gestión, Carlos. Porque más allá del microclima político y que le interna con este y que las facturas y que no sé qué, hay una cuestión es que la gente termina eligiendo por las soluciones que se propongan. ¿Y cuáles son esas soluciones que está pidiendo el vecino de Capital, la más urgente de todas? Mira, nosotros en el diagnóstico y en el saneamiento que venimos haciendo ya casi un año, nos saltan las veredas. ¿Veredas? Las veredas es lo que mayor reclamo hay, digo, en la capital. Y esas cuestiones mucho de gente mayor, ¿no? Inclusive hay fotos, viste, de gente que se ha caído y se quebró la muñeca. Y estas cuestiones, es decir, eso es lo que a nosotros más nos aparece. Y después, bueno, está el tema de los líquidos en las cunetas, está el tema de la falta de poda, el tema del estado de las calles, en algunos lugares iluminación. Pero en muchos lugares es porque la frondosidad del árbol no permite que la iluminación llegue. Entonces vos te das cuenta que por ahí las luces están puestas, pero no están siendo útiles. Entonces, y después tenemos cuestiones como algo que sí, yo debo reconocer que la gente te lo acepta y lo ve bien, ha sido la contenerización de los yacidos. Y como problema tenemos de que se quejan porque faltan contenedores. Claro. Entonces vos tenés, por ejemplo, en el Valle de los Corrientes, hay un contenedor en una cuadra para tres cuadras del Valle. Entonces cuando van los otros, quieren echar, sale el vecino y dice, no, este contenedor es de esta cuadra. Los otros van y se tratan de, pero esto es lo que hemos visto. Claro, 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 sí, me río porque es cotidiano. Entonces vos ves, digo, es algo que tiene aceptación social, pero que no tiene a lo mejor la totalidad de los contenedores que debería tener. Pero es algo que yo debo reconocer que está bien. Y eso, por ejemplo, en un barrio de Capital, que es en el Mutual Banco San Juan, nos dijeron, no, nosotros acá no queremos contenedores. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque cuando hay viento, los contenedores andan por las calles, se mueven y diferentes cuestiones. Pero bueno. Qué difícil también es, ¿no? Este homogeneizar criterios. A ver, yo siempre dije, y con el gobernador, esto yo me acuerdo en la época de pandemia. Vos te das cuenta cómo juegan las diferentes cantidades en las opiniones. Yo me acuerdo cuando era el tema de las clases, había padres que querían que se rehabilitaran las clases y padres que no. Si la rehabilitaba, decían los gobernadores, un inconsciente que no le importa la salud de los alumnos. Y la otra parte decía al gobernador, no le importa que los alumnos aprendan, que se capaciten. Entonces, viste, vos siempre tenés un nivel de insatisfacción para un lado o para el otro. Bredas, entonces, como el reclamo más emergente, por ordenanza es responsabilidad del frentista. Pero termina siendo una carga política para el intendente. Mira, yo creo, y en este momento, mira, yo lo escucho por ahí al intendente que dice, a mí me critican por hacer. Sí, sí lo ha dicho mucho. Y yo, ¿crees que esté en un caso? Yo, si hay algo que no quiero seguir haciendo en la política, es pelearme ni criticar. Pero sí, tenemos que entender que hay diferentes maneras de ver las cosas. Entonces, yo no lo critico porque haga. Lo que sí critico es cómo se hace o qué es lo que se hace. Y cuando vos vas a la calle, vos te encontrás con todo esto. Y yo, aquellos que dicen, no, tenemos una gestión excepcional, miren, yo me ofrezco a un periodista, a un funcionario, a quien quiera, yo lo subo a mi auto y empecemos a andar por distintos lugares de la capital y se van a dar cuenta que la crítica no es lo que yo digo. Yo lo que estoy haciendo, estoy trasladando lo que recepciono de estar caminando hace un año en la calle. Con la gente. ¿Y qué hay? ¿Es una cuestión de decisión, de aplicación de recursos? A ver, yo te digo, yo he escuchado esto que dice, al intento, dice, es una responsabilidad de los frentistas. Sí. Mira, yo te digo, estamos en las cuatro avenidas, casi en el rectángulo de las cuatro avenidas, se están reparando veredas y tapas de los árboles. Sí. Yo hago una pregunta, ¿eso es de los frentistas o es el municipio? Y lo está haciendo el municipio. Bueno, entonces, a ver, ley pareja no es rigurosa. Si en las cuatro avenidas hacemos una gestión que la pague el municipio o una empresa para que arregle la tapa de los árboles y las veredas, ¿por qué no hacerlo en la periferia? ¿Cuál es la diferencia entre un vecino y el otro? Si a mí me lo explican en términos lógicos, yo lo acepto. Repito, Daniel, yo no lo hago para criticar. Creo que la Argentina ha tenido muchos daños por las peleas, por la grieta. Yo quiero seguir construyendo. Ahora, lo que me parece que tenemos que ser, por lo menos cuando administramos recursos públicos, equitativos. Si en un sector lo hace el municipio, en todos los sectores los tiene que hacer. Por lo tanto, sería una medida de gobierno. Para mí, yo en mi proyecto voy a establecer en la ordenanza presupuestaria un monto fijo para ver si cuando termino el cuarto año de gestión, las veredas de la capital están todas solucionadas. Porque, ¿crees que tiene una cosa? Yo no puedo tener el argumento, no, eso es de los vecinos. Si, mira, ahí en la zona colindante con el otro departamento del este, del oeste o del norte, no lo hago porque eso... No, no, yo estoy en una gestión municipal y lo que tengo que hacer es tratar de solucionar el problema que más lo beneficia al vecino y la mayor cantidad de problemas. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que en estas cuestiones, cuando podemos hacerlo, lo tenemos que hacer. No tenemos que ver las competencias, no tenemos que ver un montón de cosas. Porque, ¿crees que tiene una cosa? El vecino que está en la zona colindante es un vecino más, como el mismo que vive enfrente de la Plaza 25. Nada más que por ahí, la gestión municipal, esa problemática no la tiene en cuenta y esos vecinos padecen un montón de cosas. No les recogen la basura, no les recogen los residuos verdes, tienen problemas para que les reparen las iluminaciones. Todo esto, pero en definitiva, son vecinos. De última, ¿qué es lo que corresponde? Y que se junten los dos intendentes, se pongan de acuerdo y digan, che, esta zona que la compartimos, digo, que es el espacio común de la provincia de San Juan, donde limitan dos departamentos, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué solución le llevamos? Porque no es un problema de los vecinos, es un problema de las gestiones municipales. Carlos, te escuché hablar también, y ahora no lo has mencionado, del tema tránsito y específicamente del tema estacionamiento. Y a nosotros nos llegan mensajes por ahí que nos piden extender la zona eco y tiene sus desafíos. Y te he escuchado también plantear que para vos es un tema prioritario, ¿no? Sí. A ver, para mí es un tema prioritario la circulación y el tránsito en el centro de la provincia. Porque me parece que se ha puesto caótico. Es. Entonces, a ver, yo vivo casi en pleno centro, en la calle Mendoza, entre Libertador y La Prida, y yo antes para salir de mi casa y tomar la avenida Libertador me demoraba dos minutos. Y hoy son siete u ocho. Porque los semáforos, la congestión, la doble fil y todas estas cuestiones. Entonces vos fijate cómo son las cosas. Yo venía analizando un proyecto de una playa de estacionamiento subterránea, enfrente de la plaza Berastain, que en algún momento fue un proyecto, y que yo lo leí y me pareció interesante. Y yo había empezado ya a abordar esa temática. Y sin embargo, el otro día, me contactó un vecino. Me dice, doctor, lo he escuchado del estacionamiento subterráneo. ¿Y sabe qué? A mí me gustaría que veamos cómo hacen en otros países, cómo hacen en Chile, cómo hacen inclusive en algunos lugares de Buenos Aires, que son los estacionamientos con elevadores o los estacionamientos en altura. Porque eso es mucho más económico que un estacionamiento subterráneo. Y ¿sabes qué? Me pareció totalmente interesante. Entonces yo dije, fíjate vos qué bueno, que es cuando un funcionario está en contacto con la gente. Porque la gente, por ahí te hacen aportes, que son totalmente válidos. Y ese mismo vecino me dijo, ¿y sabe qué, doctor, me permite? Porque yo le dije, mirá, ¿sabes qué? Me das la autorización para que yo esto lo pueda comentar, que vos me lo... Sí, me dice, doctor, me encantó, que se... ¿Y le puedo hacer otro aporte? Yo le dije, sí, ¿por qué no pensamos en uno o dos baños en la peatonal? Porque ¿sabes qué? Yo he visto mucha gente que va y cuando quieren entrar al baño tienen que consumir un café. A mí me ha pasado. Y me tengo que gastar 500 o 600 pesos en un café para poder entrar al baño. ¿Entendés? Entonces, también me pareció muy interesante. Y ahí nomás, anoche tuvimos una reunión con los equipos técnicos y ya estamos trabajando. Para poner baños en la peatonal. Para poner baños en la peatonal. Y yo eso no se lo sentí a ningún candidato. Y vos fíjate que ese es un aporte de un vecino. Y no es ninguna imaginación, elaboración propia de uno de los candidatos. Entonces, aquí lo que voy con esto. Nosotros venimos hablando de tener una gestión muy conectada con las uniones vecinales, con los vecinos. A partir de eso, vos te das cuenta que hay una retroalimentación entre la experiencia propia del vecino, la presencia del funcionario en los lugares para ver la realidad de manera directa. Y eso va a hacer que se produzca una amalgama en beneficio de los vecinos de la capital. Y esta es la propuesta que nosotros venimos haciendo. Una gestión que va a tener la mayoría de su tiempo en la calle en el contacto con las uniones vecinales. Yo vengo hablando, por ejemplo, Daniel, en un proyecto para juventud que va a estar relacionado todo con las nuevas tecnologías. Programación, generación de app, metaverso y criptoeconomía. Programa de formación. Y eso va a estar acompañado con la capacitación en idioma en forma gratuita. ¿Por qué? Porque es lo que está hoy demandándose a nivel mundial. Y es lo que viene y va a venir con mucha fuerza. Hoy hay una confrontación entre el mercado fiat y el mercado cripto. El mercado fiat es el mercado tradicional. Pero viene la criptoeconomía con mucho avance. Tenemos que preparar a la juventud para esto. Y no sabemos nada de eso. Y hay que prepararlo. Porque en definitiva es lo que va a venir. Y a partir de eso le vamos a enseñar idioma y le vamos a enseñar programación porque hoy la demanda mundial está siendo en estos productos, digamos, en programación. Y hoy hay chicos en San Juan que trabajan home office o freelance desde su casa por una empresa alemana, francesa, cobran una parte en criptomonedas y otra parte en euros y de esa manera les ingresan. Para esto vamos a preparar, estamos con un proyecto muy importante para capacitación. Así que eso para juventud. Tenemos para gente mayor, tenemos cooperativas de servicios municipales donde nosotros en vez de hacer los servicios menores con empresas, lo vamos a hacer con cooperativas de trabajo para poder fomentar fuentes de trabajo donde los empleados municipales van a trabajar en la mañana, en la municipalidad y en la tarde se van a incorporar estas cooperativas para salir a hacer las podas, todas estas cuestiones. Carlos, la oferta, el abanico de la oposición sigue insistiendo que es el momento de hacer un cambio en la capital y que el verdadero cambio no está dentro del peronismo, sino que está enfrente del PJ. ponerle fin a 20 años de gobierno kirchnerista, en esos términos lo sigue repitiendo desde Marcelo Rego hasta Fabián Martín y Susana Lacear concretamente y Colombo. Y frente a eso, mira, yo te digo, si ese es el verdadero cambio, mira, yo me acuerdo que acá vino, cuando nosotros estábamos discutiendo el sistema electoral de la provincia, vino Lalleta y criticó primero de manera totalmente desautorizada porque él es una persona que vive en otra parte, no es sanjuanino. Vino a criticarnos nuestro sistema electoral que lo habíamos modificado, que eso era para perpetuarse en el poder y que era una vergüenza que no se respetaran las leyes. Sin embargo, hace cuatro días, él sacó una modificación a su sistema electoral donde prácticamente hizo lo mismo que vino a cuestionar acá San Juan. A mí me parece que los cambios, Dani, no son de las personas. Acá lo que tenemos que ver es que hay en un espacio diferentes perfiles, diferentes ideas, diferentes propuestas. A mí me parece que el cambio no es del color político. A mí me parece que lo que tenemos que ver son las personas que van a ejecutar las políticas públicas de la provincia de San Juan y tratar de acertar para poder detectar aquellas personas que por lo menos demuestren vocación de servicio, cercanía con la gente. ¿Entendés? Porque en definitiva, yo conozco gente joven que por ahí actúa como viejo y gente vieja que actúa como joven. Entonces, me parece que no es una cuestión de edad. Me parece que no es una cuestión de color político. Me parece que es una cuestión de perfiles de las personas que se proponen para dirigir o manejar una gestión pública y recursos públicos. La última, Carlos, y tengo que aprovechar tu condición de jurista. Carlos Lorenzo sigue siendo el asesor letrado de gobierno y por lo tanto tiene una opinión calificada respecto de este dictamen de la Procuración de la Nación, que entiende que no es competente la Corte Suprema para entender en esta presentación de la oposición en contra de la candidatura de Uñac. ¿Cómo habría que magnificar, dimensionar el valor de este dictamen? Es una etapa de un proceso judicial donde, bueno, el dictamen del Procurador es necesario, es obligatorio, lo que no quiere decir que sea vinculante. Es decir, que la Corte ahora ya tiene la opinión del fiscal del Procurador General que se llama a nivel nacional del Procurador General y ahora hay que esperar a ver qué es lo que resuelve la Corte de Justicia de la Nación en relación a la admisión formal que sería si tiene los requisitos legales para poder prosperar o no y si considera que tiene admisibilidad formal qué es lo que opinan sobre el fondo de la cuestión que es la candidatura del gobernador. O sea, con cautela. Hay que esperar, sí, hay que esperar. Es decir, esto no es nada ni para un lado ni para el otro. Hay que esperar qué es lo que resuelve. La Corte de Justicia puede admitir y adherir a la opinión del Procurador o puede tener su propia opinión. Se agradece la claridad. No, por favor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Carlos Lorenzo, candidato a intendente de la ciudad de San Juan. Paso por aquí por Banda Ancha. Gracias. Gracias. Gracias.